El miércoles el director de protección civil confirmaba que las compuertas de la presa de la Olla estaban cerradas y ayer usted sale a decir que estaban taponeadas por madera y troncos ahí. ¿Cuál es la versión oficial, alcalde, o la verdadera, si usted está tratando de mentir a la ciudadanía sobre este asunto? Yo creo que es muy irresponsable señalar que como autoridades nos estamos contradiciendo. Yo quisiera invitarlos a que ustedes observen cuando llegan las corrientes, me refiero de lluvia, y que ingresan primero a San Renovato, luego se conducen a lo que es la presa de la Olla, como vemos, y ayer precisamente estuve cerca de cuatro horas en la cortina de la presa, cómo empiezan a subir los niveles, empiezan a llegar, vamos, troncos, incluso vamos a compartir, como se dice, imágenes de un perro, este, de una raza, este, vamos, donde, el perro, muy grande, y he sacado junto con ramas, troncos, basura, este, plásticos, y se hace un tapón. Y, vuelvo a aclarar, cuando llega tan fuerte la lluvia, inmediatamente, es como si tapáramos, este, o sea, y el mecanismo que tiene la presa, que también ustedes lo pueden ver, es que si no tenemos gente, como lo hemos tenido ahí permanentemente, y ayer accionamos, y en todo momento ha habido limpiezas completas, este, en lo que es esa zona de lo que es la cortina de la presa, podemos inmediatamente, subiendo el nivel, con las lluvias tan intensas, en que el mecanismo se cierra por los resortes que tienes abajo, y lo que hace la compuerta es cerrarse. El personal que estuvo realizando esas maniobras, es de mantenimiento de obra pública, pertenece a la administración, yo nada más vuelvo a hacer la aclaración, no hay dobles versiones, solamente hay una, y la única que hay, sí, es que fue una lluvia demasiado intensa, sí, en la cual, desde luego, reaccionamos de una manera responsable, de una manera en la cual, bajo ningún motivo, desde que empezó a realizar todo el, vamos, la caída del agua, y desde luego, tomando su curso, sí, pues nos vimos rebasados, desde luego, por tantos litros de agua que estaban circulando, y desde luego bajando desde la sierra. Entonces, esto es muy importante mencionarlo, sí, hemos sido, y seré muy responsable, desde luego, en todas y cada una de mis declaraciones, y siempre he actuado en congruencia frente a la ciudadanía, que se merece, desde luego, todo el respeto y la prevención en este tema. Entonces, hay quienes pueden determinar y decir, sí, una serie, desde luego, de falsas declaraciones, de diversos, este, pues, ópticas, y hay la libertad, desde luego, de la ciudadanía y de quienes vivieron en ese momento las situaciones de pánico, porque se hizo viral, fue una situación complicada como autoridades, que también el municipio, responsablemente, reitero, en todo momento lo hemos hecho, y nosotros vamos a seguir actuando de una forma en la que, transversalmente, sigamos, desde luego, realizando acciones en materia de prevención y estrategias. Eso es muy importante aclararlo, señalarlo. No hay dos versiones, hay solamente una. ¿Mintió el director de Protección Civil? Hay una sola, que su servidor ha venido platicándola, exponiéndola al Consejo de Protección Civil, que tuvimos el día miércoles, cuando sucedió esta tromba, este hecho. Hemos platicado con la Conagua, con el CIMAPAJ, con varias, desde luego, instancias, y en las cuales, por eso, ayer su servidor, antes de ir a la tradicional coronación de nuestra reina, estuve cerca de cuatro horas moviendo a todas nuestras áreas de la administración para que estuviesen en acciones de limpieza inmediata. Yo creo que esta administración y su servidor, pues, nadie quiere que le vaya mal a Guanajuato. No, nadie quiere hacerle un daño a nuestra ciudad. Nadie está trabajando de manera irresponsable, ¿sí? Estamos trabajando de una manera coordinada. Estamos demostrando con hechos y acciones que, ante la naturaleza, no podemos tampoco hacer, desde luego, en esa gran fuerza, para determinar el grado de la magnitud con la cual iban a llegar esas intensas lluvias. Pero lo que sí puedo mencionar es que, en todo momento, hemos estado, desde luego, muy atentos, responsablemente y transversalmente, trabajando a favor de que no exista ningún riesgo, ¿sí?, para la ciudadanía, y con ello, no entrar en polémicas, ¿sí?, sino en aclaraciones. Su servidor nunca ha sido un presidente que no crea y que no actúe con una gran claridad, con calidad, que es las instrucciones que se han dado a nuestro personal en la forma de realizar el trabajo en todas y cada una de nuestras acciones. Presidente, entonces el mensaje es que no está la ciudad en riesgo, porque después se hizo hasta un asunto nacional. Presidente, entonces el mensaje es que no está la ciudad en riesgo, porque después se hizo hasta un asunto nacional. Presidente, entonces el mensaje es que no está la ciudad en riesgo, pero después se hizo hasta un asunto nacional. Presidente, entonces el mensaje es que no está la ciudad en riesgo, pero después se hizo hasta un asunto nacional. Presidente, entonces el mensaje es que no está la ciudad en riesgo, Presidente, entonces el mensaje es que no está la ciudad en riesgo,